Así quedó el ardiente o quemado corazón de San Valentín. Bueno, pues voy a ver si recojo las cabezas de todas las cerillas, porque hay suficientes como para que me puedan informar de qué cantidad de hierro tienen, porque supongo que, como siempre, seguirán teniendo una cantidad de hierro apreciable. Lo voy a colocar en este matracito y luego lo voy a tratar con ácido clorhídrico. A ver si efectivamente se disuelve algo y puedo detectar la presencia de hierro, como ya he detectado en otras ocasiones con un imán. No sé si quizá un poco más potente que este de ahora, pero bueno, veremos. Voy a colocarlo aquí con ácido clorhídrico y luego lo calentaré a ver en qué queda. Vamos a calentar a ver. Se está obteniendo una disolución amarillo-rojiza. Bueno, creo que he calentado bastante, así que lo voy a dejar enfriar y luego veremos a ver qué tiene la disolución. He preparado aquí un filtro con una pipeta pastel de vidrio. Vamos a ver si funciona bien, porque no siempre funciona maravillosamente bien. Bueno, está funcionando bien, por lo que vemos. No hay problemas. Recogeremos la muestra en este pequeño tubo de ensayo. Vamos a ver. Estupendo. Ha pasado una disolución bien limpia. Para saber si aquí tenemos hierro y si como hierro 2 o como hierro 3, empezaremos por añadirle una gota de tiocinato potásico. Vamos a ver. Bueno, tenemos mucho hierro y como hierro 3, ahora la cuestión es, ¿esto procede del hierro metálico que había que ser oxidado o procede de la disolución de un óxido de hierro que había ya preformado sin que tenga nada que ver con la formación o no de hierro metálico? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, pero en otro experimento, porque de aquí lo que podemos concluir es, por la intensidad del color, que había bastante hierro y sin duda era hierro 3, o sea, óxido de hierro, porque si no, no hubiera dado tiempo a que hierro metal disuelto en clorhídrico se hubiese oxidado al aire y hubiese pasado a hierro 3. Así que me temo que habrá que hacer otro experimento para ver si se formó o no hierro metal.